de hoy. Tenemos el honor de presentar a la doctora Gladys Favre Beaumont, que es la coordinadora del Centro Asociado, del Centro Colaborador del TEC de Monterrey, de la Red Cocaine de México. Un aplauso, por favor. Ella nos va a impartir una conferencia titulada Tomando las Mejores Decisiones Clínicas, una adecuación de la medicina basada en evidencias. Muy bien, el contenido que tengo es que le quiero dejar claro cuáles son los mensajes de esta conferencia que me da mucho gusto compartirla con ustedes. Otro punto que quiero es en qué consiste tomar una decisión, por supuesto en este caso clínica. Yo trabajo en el campo de la salud pública, soy investigadora en el Instituto Nacional de Salud Pública, pero también tenemos todo un proceso de toma de decisiones que marca un método de sistematización de conocimiento que en un rato compartiré con ustedes. Hay ciertos modelos conceptuales para toma de decisiones y, por supuesto, el uso de la evidencia científica en la toma de decisiones es fundamental. Es decir, todo trabajo de investigación que puede ofrecer una intervención sólidamente verificada puede realmente llegar a dar un buen resultado en la toma de decisiones. Y también darnos cuenta si tenemos el camino seguro en la toma de decisiones. Es decir, aun cuando tengamos las mejores evidencias y los mejores trabajos de investigación, estamos seguros de que el paciente va a tener el resultado que esperamos, hay un factor de riesgo, hay un factor de certidumbre. Esos son los puntos que siempre acompañan al proceso de toma de decisiones. Y el propósito de mi conferencia hoy es compartir con ustedes tres ideas clave para mi juicio. Uno es que los profesionales de la salud necesitamos ser agentes constantes de cambio y renovación. Esto significa que debemos estar en un aprendizaje permanente de aquello que no tenemos absoluta claridad y aun cuando la tengamos, de poder optimizar la capacidad de respuesta. Un segundo mensaje es que las condiciones actuales de vida de las personas en el mundo, en nuestro país, demandan un profesional de salud que sea reflexivo, crítico y en constante aprendizaje. Este alumno que teníamos hace décadas atrás que memorizaba todo y que contaba con un estilo de respuesta automática y rutinaria, deja hoy de ser un buen recurso. Hoy la complejidad de los problemas de la salud son tan enormes, hay tantos determinantes externos en cualquier patología, si sea la ocular, que probablemente ustedes la tienen muy clara, esto hace necesario un profesional cada vez más reflexivo, más crítico, más autocrítico. Y esto es algo que en ustedes como estudiantes, ya profesionales, en la práctica, es muy importante considerarlo. Y por último, en la medida en que nos acercamos, en que acercamos el conocimiento científico validado y adecuadamente adaptado a la práctica cotidiana, los resultados tienden a ser más efectivos y menos riesgoso para nuestros pacientes. Quisiera hacer énfasis aquí en que debemos ser cada vez más cuidadosos en la selección de lo que leemos, en las investigaciones que validamos, porque no hay tal volumen de información que lo que nos está exigiendo la tecnología hoy es que seamos cada vez más expeditos en esa selección. Y aquí hay un primer mensaje que a mi juicio lo dice James Billings, y que me resulta muy pertinente. Y es que el problema con nosotros no es que somos ignorantes, sino que sabemos muchas cosas que no son ciertas. Y aquí el objetivo es que vayamos siempre a la búsqueda de elementos que nos den certidumbre. Y otro mensaje a mi juicio importante es que si nosotros llegáramos a enfermarnos, todos querríamos que se utilizara la mejor evidencia disponible en la toma de decisiones sobre nuestra atención médica. Lo justo es que los pacientes bajo nuestro cuidado reciban nada menos. Y entiendo que aquí está la ética profesional que ustedes han aprendido en su proceso de formación y que creo que es muy importante. ¿Qué significa esto de hacer decisiones y sobre todo hacer decisiones basadas en evidencia? Aquí yo distinguí dos niveles importantes. Uno es la decisión individual, que ustedes la ejercen en su práctica clínica. Y tiene que ver con acciones de prevención, diagnóstico, pronóstico, tratamiento. Y tenemos el nivel de decisiones macro, que son más gerenciales, que están más vinculadas a las políticas. Que es, por ejemplo, donde yo trabajo hoy. Todas las investigaciones que nosotros hacemos son para plantear nuevas políticas de salud pública. Aquí los recursos que contamos para las decisiones siempre van a derivar de un campo técnico, científico, de la parte económica y ética. Y siempre vamos a tomar decisiones con cierto nivel de cierteza, con cierto riesgo y con cierta incertidumbre. En el campo de las decisiones vemos ahí de una manera equitativa distribuido que puede provenir nuestra capacidad de decisión desde la propia pericia o práctica clínica, de la evidencia, de la investigación o de deseos, temores, preferencias y valores del paciente. Siempre va a haber un factor externo y el más cercano es el paciente. Hay varios estudios hechos ya publicados donde hablan, por ejemplo, que nuestros médicos hoy cada vez se dejan más influenciar en la decisión que toman para un paciente por la psicología, el subjetivismo y a veces por el conocimiento que tiene el paciente de sí mismo. Y esto puede generar factores de riesgo y, por supuesto, errores. Entonces, ¿qué tan informadas son las decisiones que tomamos en el sector salud, como personal de salud? Fíjense ustedes que hasta ahora que hice revisión de bibliografía, no tenemos muchos estudios que nos ayuden a precisar cómo un profesional toma una decisión de salud frente a su paciente. Y hay muy pocos estudios que han utilizado la observación directa del proceso de toma de decisiones. Se han hecho observaciones directas en todo el proceso de la decisión clínica y hay estudios que ya han mostrado, ahora les contaré de los resultados. Hay un estudio, por ejemplo, sobre decisiones informadas en médicos generales que consistió en tomar en cuenta los criterios para evaluar decisiones informadas y concluyó los siguientes elementos. Primero, el papel del paciente en la toma de decisiones. Cada vez, como les decía, el paciente influye más y le mueve la manito de la decisión al médico. Y esto puede ser riesgoso. Otro es que la naturaleza de la decisión no siempre emana de lo último conocido o validado. Emana de la práctica, del conocimiento general, construido, pero no está focalizado. Por supuesto que hay alternativas diversas que tomo en cuenta frente al paciente y que puedo tener elementos que van en pro, contra, con concepto de beneficios o riesgo. También, en este proceso de decisiones, hay inseguridades asociadas a la decisión. Hay, como se dicen, hoyos negros que debemos aclarar. Y, por supuesto, debe pasar por la comprensión de la decisión por parte del paciente y por las preferencias del paciente. En este estudio, hubo un estudio en la Unión, en el Reino Unido, hace algunos años, en que tomaron en cuenta más de 3.000 médicos, tanto cirujanos como médicos generales. Y fíjense ustedes que se dieron cuenta que el 21%, 22%, por ejemplo, de los cirujanos tienen un proceso de decisiones lo más completo en el diagnóstico, en el tratamiento. O sea, toman en cuenta casi todos los elementos que se deben considerar en una buena toma de decisiones. Sin embargo, en el caso de los médicos generales, el 18.9% genera una decisión completa, bien fundamentada. Esto nos lleva a que, seguramente, el artículo dice que cuanto más precisión necesitamos para una decisión, somos más cuidadosos y tomamos mucho más elementos en consideración. Cuando las decisiones son generales o básicas, nos olvidamos de muchas cosas. Dejamos de preguntar al paciente algo, no le damos la recomendación adecuada, etc. Es decir, siempre falta algo en el proceso. Eso es bien interesante porque puede llevar a pensar, cuanto más complejos son los problemas, probablemente, es más difícil tomar una decisión completa. Aquí dividieron los investigadores que hicieron este estudio en categoría básica, intermedia y compleja de la decisión. Fíjense ustedes que donde más se toman decisiones completas es en el aspecto de la medicación. En el caso de los médicos generales y en el caso de los cirujanos, la tenemos en todo lo que es el seguimiento de un proceso de atención al paciente. Entonces, tenemos todavía mucho que indagar sobre este proceso de decisiones. De 3.552 decisiones que se analizaron, solo el 9% de ellas contenían todos los elementos de una decisión completa. Esto puede generar riesgo, bajo costo-efectividad de una intervención, y estos son elementos que se deben de tomar en cuenta cuando uno está en el proceso de la decisión. Las decisiones informadas entre médicos generales son incompletas en casos no complejos, y este estudio señala la importancia de invertir esfuerzos para fortalecer en el personal de salud decisiones de atención cada vez más informadas. Entonces, ¿cómo es que tomamos nosotros decisiones? Según Newell-Simon, que es de principio del siglo pasado, psicólogo que se incorporó a toda la psicología organizacional, él habla que las decisiones siempre van a tener un efecto, vamos de arriba abajo, va a implicar tener siempre hallazgos que estén disponibles frente a quien va a tomar una decisión. Ese hallazgo, esos hallazgos son considerados y son percibidos por quien va a tomar la decisión. Hay un proceso de atención, hay un proceso de procesamiento de memoria, donde se vincula la memoria ya de largo plazo, el aprendizaje y el contexto donde se va a aplicar la decisión, y luego hay un nivel de intuición. Dentro, él sostiene que por mucho que nosotros tenemos un bagaje de conocimiento y de experiencia de largo y de corto plazo, y un contexto que nos estimula a tomar elementos que son mucho más actualizados, siempre va a haber una dosis de intuición. Y esa dosis de intuición está vinculada a la sensibilidad y a la empatía, en el caso del médico, con el paciente. Y eso puede llevar a una cada vez mejor decisión. En el caso del uso ya de evidencia, nosotros estamos considerando dentro de los trabajos que incorporamos en la colaboración Cochrane, que siempre las decisiones, y debemos ayudar a nuestros profesionales, a que las decisiones lleven cada vez un componente de análisis crítico y de emisión de juicios para dar el curso a la acción. Es decir, debe haber un acto consciente. De hecho, Archie Cochrane, cuando inició estos estudios de revisiones sistemáticas, lo que lo estimuló es que decía la mayor parte de nuestros médicos, él hizo varios estudios en el hospital donde trabajaba y decía la mayor parte de nuestros médicos, toman decisiones lo más alejadas de los últimos resultados de investigación que comprueban que muchas de nuestras decisiones están erradas. Y esto lo estimuló a ir creando este proceso de revisión crítica. Decía, solo podemos tomar decisiones verdaderamente efectivas si pasamos por un proceso de análisis, de racionalización y de emisión de un juicio bien orientado. Entonces, para las decisiones basadas en evidencia, los pasos que se han determinado es primero, sin duda, identificar la necesidad del problema, pero desde ahí tener una capacidad analítica del problema, elaborar una pregunta estructurada. Estas preguntas generalmente, cuando van dirigidas a una intervención, tienen que ser lo más específicas posible. Si son preguntas muy generales, no vamos a lograr buenos resultados. Aunque estemos frente a un paciente y el problema sea complejo, el ideal es que se estructuren interrogantes de lo más general a lo más específico para buscar en la literatura aquello que nos va a dar la respuesta. De ahí viene la búsqueda de la información, donde cada vez necesitamos tener criterios más sólidos para seleccionar las mejores revistas, los mejores artículos. De hecho, en la red Cochrane tenemos cursos de revisiones críticas de literatura para incorporar criterios que ayuden a seleccionar los mejores artículos que nos pueden dar la respuesta a nuestro interrogante. Aplicación de la respuesta al problema y evaluación de resultados de la decisión. Y bueno, aquí traje, para no estar lejos de lo que es la medicina basada en evidencia, la definición que utilizamos es que la medicina basada en evidencia es la utilización consciente, explícita y juiciosa. Es exactamente lo que les decía hace un rato. No basta no más el cúmulo de conocimientos y tener una reflexión consciente, explícita y juiciosa de la mejor información científica y clínica disponible para tomar decisiones sobre el cuidado de pacientes individuales. Y aquí está el esquema típico, el problema clínico, la pregunta clínica estructurada, búsqueda de información eficiente, análisis crítico y la aplicabilidad. Y por lo tanto, entonces, nuestras decisiones siempre las vamos a basar en búsqueda de revistas científicas, investigaciones, bases de datos, expertos y colegas. Se dice que la evidencia más débil es la de los expertos y colegas, porque debemos tomar ciertos consensos muchas veces. La más evidente, la más sólida, son aquellas que provienen de estudios de ensayos clínicos aleatorizados, controlados. Entonces, siempre vamos a tener este interrogante y la respuesta va a ser siempre de este gran pajar una sola fibra en la que nos va a dar. Por más que podamos revisar en nuestros libros e ir a las mejores bibliotecas y al web que hoy es la biblioteca virtual, necesitamos tener este criterio de selección. Y una herramienta, a mi juicio, en el caso de la práctica clínica, es el uso de las guías clínicas, donde sí ya hay información sistematizada, validada, que ayuda a tomar decisiones muy directamente relacionadas con los problemas que queremos. Para una buena decisión, quienes estamos en el campo de la acción, debemos seleccionar dentro de lo que se sabe, aquello que es pertinente, decidir en qué momento y de qué manera el conocimiento es suficientemente sólido para justificar el riesgo, y debemos modular y programar sus acciones de tal modo que todo el tiempo recibamos información sobre consecuencias y en su caso poder modificarlas antes de que se haya provocado un daño más serio o irreversible. Entonces, tratemos de evitar en esto, ¿no? Esto de errar es humano, es algo que debemos cada vez evitar y darle al paciente el mayor grado de seguridad con un proceso cada vez más estructurado, racional y juicioso de decisiones. Por lo tanto, la toma de decisiones debiera consistir en encontrar una conducta adecuada para resolver una situación problemática en la que además hay una serie de sucesos inciertos, pero una vez que se ha detectado una amenaza, podemos lograr ya una decisión cada vez más sólida. Y este es el proceso, fíjense ustedes, identificamos la necesidad, podemos hacer un mapeo de alternativas de decisión, seleccionar alguna, definir el método de priorización en el caso de que esto sea necesario, método de valoración, elección de alguna alternativa, implementación de esa alternativa y, por supuesto, la evaluación. Y para cada uno de los pasos tenemos ciertos métodos que son importantes. Para el caso de la identificación, podemos utilizar un método de diagnóstico. Para el mapeo de las alternativas, un método de búsqueda, de revisión de experiencia y de literatura. Para analizar alternativas, podemos utilizar el método de la comparación, de comparaciones. Y para el caso de la priorización de alguna decisión, tomar métodos específicos que puedan ayudarnos a seleccionar aquello que tiene mayor incidencia, relevancia y valor. Aquí les traje nada más un ejemplo de lo que hoy la Biblioteca Cochrane en Iberoamérica, pero también la Cochrane Library tiene para revisiones sistemáticas. Aquí tomé un ejemplo de una revisión sistemática hecha en el campo de la oftalmología, pero hay muchísima sobre corioretinitis aguda por toxoplasma. Por ejemplo, esta revisión dice que esta corioretinitis aguda por toxoplasma produce síntomas transitorios de molestia ocular y puede conducir a la pérdida visual permanente. La estructura de una revisión sistemática requiere primero tener la pregunta específica, claramente estructurada, tener un objetivo específico, criterios para considerar los estudios. Fíjense ustedes ahí, por ejemplo, los autores de una revisión sistemática tomaron la base de datos, por supuesto, de Cochrane, Medline, Enbase, que tiene que ver… Enbase es una de las mejores bases de datos sobre medicamentos y sobre sustancias químicas y se toman en cuenta, por ejemplo, la base de datos LILACS, que es una base de datos de América Latina, donde hay una gran cantidad de revisiones sistemáticas y muchas en el campo de la oftalmología. Y luego viene una selección, los criterios de selección, la colección de datos y el análisis, los principales resultados y, por supuesto, las conclusiones de los autores. Ahí les traje también la sugerencia de las fuentes de información que hoy son las más sólidas para poder hacer una revisión sistemática o para analizar resultados de revisiones sistemáticas que les pueda ayudar a ustedes a tomar decisiones en el campo de la clínica. Hay un portal de evidencias en el portal, en Vireme. No sé si ustedes han utilizado Vireme como un centro regional de información de la OPS. Ustedes ponen en el Google Vireme y hay un portal de evidencias. Ahí hay alrededor de un centenar de revisiones sistemáticas hechas en América Latina en el campo de la oftalmología. Entonces, pregunto yo si tenemos el camino seguro para una buena decisión. Yo diría que nos aseguraremos las mejores decisiones, primero, si estamos bien informados. El paciente debe ser el núcleo central. Sin embargo, debemos mantener este juicio totalmente controlado y estructurado para dar una buena respuesta. Importante considerar el contexto en el que la tomamos y, aunque contemos con la mejor evidencia, podemos llegar a tener el riesgo de errar. Por esta razón, tomo a la Mafalda como una orientadora en que nos dice para una buena decisión tendríamos que tomar la vacuna contra la soberbia. Es decir, tener la humildad de poder considerar aquel conocimiento que puede ser muy importante para una decisión compleja. Les agradezco mucho la atención. Gracias. 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 Gracias.